¡Ajá! ¡Dale! ¡Druen Garejo! ¡Ajá! ¡Dale! Qualiciano huevo para comiremos Anahjean van a un corresponde que le cuenca mas caca Guajaria van a un dodoma ¡Dipo Danea! ¡Druen Garejo! ¡Dame! ¡Dale! ¡Será más campina, doce! ¡Será más campina, doce! y 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 ¡Suscríbete al canal! Debo tal oque que oque ya pica ni potea Oque le entran uro mi niñigo ya gokoyera ni mon Ajo en gama la chica ya goere Ano o pinta si Kama gañanto no dharinto Debo tal oque no le nangue vera con te nico que ya gauro Odojito manama en cora Oque chaca Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Ano o pinta si Kama gañanto no dharinto Odojito manama en cora Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Odojito manama en cora si no do te jomar Andu ne ne mamami 73 Vi di de me mamami 75 An unuroinki me evot Ameniki Ande didi obna Ne помогu ne heo Ande namemba me ke kweli kweli ¡Mumpe! 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 ¡Mupe! ¡Mumpe! ¡Mupe! 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 ¡Mu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!